Así es como acaba. Así acaba siempre. Ya veo. Ya veo. No quedan opciones. Ya está. Has cortado el nudo para el centro. El resto se desmoronará. El mundo cambiará por fin. Quizás el mundo sí. Nosotros no. Los asesinos no cambian. Pasó lo que tenía que pasar. Quizás no sea justo. Pero no se me ocurre nada que lo sea. Sé que los culpables no tienen su merecido. El cabrón de ojos negros no lo tuvo. Pero con ese puñal en su corazón saldé las cuentas. Murió por la gente que retorció con su magia. Sectas, brujas y asesinos. Por toda la locura y el caos que causaron. Por Daud, por mí. Y después de todo, sigo siendo solo una asesina. Tengo muchas dudas. Pero sé que algunas cosas son ciertas. Ya no existe el forastero. Y ahora, el mundo cambiará de forma inimaginable. Pero el vacío sigue ahí. Resonando más allá de lo visible. Y no queda nadie para decidir a quién tocará su magia y a quién no. No. No, no, no. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.